Entre seis y ocho meses tardarán las obras que ya fueron definidas por INVIAS para lograr recuperar el tránsito de forma segura en la vía Cali-Lobo Guerrero a la altura del kilómetro 59, luego de que se presentara un hundimiento en este corredor debido a las fuertes lluvias. El equipo técnico y los especialistas de INVIAS explicaron que, con base en el análisis hecho a este tramo, entre las acciones que tomarán está construir un muro de contención con cimentación profunda. Hemos definido hacer una cimentación profunda, construir un muro de contención, realizar los llenos respectivos, realizar obras hidráulicas tanto en el talud superior como en el talud inferior de la vía. La directora de ejecución también señaló que ya se encuentran gestionando los recursos y la contratación respectiva para construir estas obras.